Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que desde cada ámbito de acción se impulse de forma positiva y constructiva la transformación del país. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios la tasa de fondos federales en su penúltima reunión del año. Durante una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, encontró pleno respaldo del mandatario federal en esa entidad. El nuevo puerto de Veracruz se construye con una visión a 100 años y como un centro logístico de talla mundial, afirmó el coordinador general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz Teresa. Bayer Leverkusen, con el atacante mexicano Javier Chicharito Hernández de titular, tomó aire este miércoles en la Liga de Campeones de Europa, tras superar por la mínima diferencia de 1 a 0 al Tottenham. Amalia Amaya Navarro, académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, obtuvo la beca Newton Mobility Grants, que otorga la Royal Society de Londres, una de las sociedades científicas más antiguas del mundo. El escritor, investigador e historiador mexicano Jorge Alberto Manrique, fundador del Museo Nacional de Arte y miembro de la Academia Mexicana de Historia, murió este 2 de noviembre a los 80 años de edad en la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.